Vamos con tres noticias de Messi y el PSG, empezamos por la pulga. Será en el Estadio Lusail donde Argentina jugará contra México en la fase de grupos del Mundial de Qatar, pero también donde se verá el viernes el partido de la Supercopa de Lusail entre el Ayjilal, campeón de Arabia Saudí, y Samalek, campeón de Jigo. Este encuentro servirá de prueba para el magnífico Estadio Lusail con capacidad para 80.000 espectadores, antes de albergar 10 partidos durante la Copa Mundial. A pesar de la poca relevancia de este encuentro para la afición española, lo más interesante del partido fue lo que se encontró fuera del terreno de juego. Muchos aficionados qataríes vestían camisetas de Argentina con el nombre de Messi, dejando saber así que el crack ya cuenta con una gran cantidad de aficionados locales que lo están esperando para este Mundial. Messi es un gran ídolo en las calles de Doha gracias a su trayectoria en la selección argentina y su trabajo con el PSG. El estadio pasó su primer test internacional con un lleno total y una buena organización, lo que es una buena noticia para el recinto que será el protagonista de la final de la Copa del Mundo este diciembre. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram del diario Marca en el que aparecen los seguidores qataríes de Messi animando a la selección argentina. Vamos a hablar ahora precisamente de un internacional argentino que ha abandonado París este pasado mercado de fichajes de Leandro Paredes. Leandro Paredes recaló en la Juventus en calidad de cedido con opción de compra a final de temporada. El argentino llegó a la ciudad de Turín procedente de Paris Saint Germain en el pasado mercado de fichajes. Sin embargo, la operación pudo tener un desenlace muy distinto. El futbolista fue ofrecido varias veces al Manchester United, pero el club inglés no estaba interesado en una operación en la que se incluyera un posible traspaso por ese centrocampista. Los Red Devils pretendían esperar a que se abriera la posibilidad de hacerse con los servicios del brasileño Casemiro, según desveló el periodista Fabricio Romano en su canal de YouTube. Finalmente, el exjugador del Real Madrid firmó por el club inglés y el internacional con Argentina acabó en la bequia sin hora. Asimismo, Paredes fue la segunda opción de los de Ten Hag, tal y como informó el profesional de la comunicación. Por tanto, Casemiro que fue el clave para que finalmente Paredes no fuera a la Premier League. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Chelsea en Luis Campos del Paris Saint Germain. El Chelsea está en periodo de cambio. Desde que pasó de manos de Romain Abramovic a las de Toddy Welly, todo es lo que era. El nuevo propietario de la entidad quiere un club renovado y su revolución ya ha empezado. The Times asegura que el siguiente paso de Toddy Welly, tras la destitución de Thomas Tuchel, podría venir con cambios en la directiva. Luis Campos, asesor deportivo del Paris Saint Germain, gusta y mucho al Chelsea. Según esta fuente, la cúpula Blue no está satisfecha con el rendimiento del equipo y tampoco con la estructura del club, de ahí que medite cambios. En esta reestructuración, si Luis Campos quiere, tendría sitio.